y de la supresión de cargas burocráticas. Para la exposición por el Consejo de Gobierno de las razones para la promulgación de este decreto ley, tiene la palabra el señor consejero. Señora presidenta, buenos días. Una cuestión de orden. El diputado del Partido Popular que va a intervenir no está en este momento. Entonces, está en rueda de prensa. En este momento es el señor consejero el que tiene que intervenir. El tiempo previsto para la rueda de prensa de cada uno de los grupos es de cinco minutos y en este momento lleva doce minutos. Le ruego que, por favor, le den un aviso. Señorías, señora presidenta. Señor Coronado, vamos a esperar a que se incorpore el diputado que llevaba. Muchas gracias, señora presidenta. Había iniciado porque se me había comunicado telefónicamente que la rueda había finalizado y preveía que el tiempo que tardaba el diputado sería eso, de dos o tres minutos, tiempo suficiente para escuchar las palabras del consejero, que ahora escuchará con más tranquilidad. Señor consejero, tiene la palabra. Señora presidenta, señores miembros de la mesa de la Asamblea Regional, compañera del Gobierno, señores diputados, visitantes, muy buenos días a todos. Permítanme que salude muy especialmente a los representantes de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales, una nutrida representación que nos acompaña en esta mañana, encabezada por su presidente, varios vicepresidentes y miembros de la directiva de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena, así como el presidente de la Cámara de Comercio de la Región de Murcia y el secretario general. A todos, muy buenos días. Yo creo que va a ser una buena ocasión para poder constatar esta mañana de manera muy gráfica cuáles son las propuestas concretas que presenta el Gobierno para la dinamización, el crecimiento económico y la generación de empleo. Y espero que aquellos grupos de la oposición que no estén de acuerdo con las medidas que se están contemplando e impulsando a través de este decreto ley, además de una descalificación abstracta, presenten medidas concretas alternativas, porque yo creo que pocas veces ha tenido un nutrido grupo de la sociedad civil la ocasión de escuchar a las propuestas concretas que muchas veces se oyen en esta Cámara, fórmulas, muchas de ellas que ya están superadas por la historia y que yo creo que es bueno que se escuchen de primera mano, porque a veces se dicen en los despachos cosas que luego no se dicen en esta Cámara. Quiero comenzar agradeciendo la participación de los técnicos, de los directivos, de la Consejería de Agricultura y Agua, que dirige tan certeramente mi compañera Adela Martínez Cachá. Ellos saben perfectamente, y Adela, de primera mano, el esfuerzo, el trabajo y el compromiso que ha supuesto la elaboración de este decreto, lagramente reivindicado por todo el tejido productivo de la región de Murcia. También agradecer a los técnicos directivos de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo su involucración, su participación y compromiso, desarrollando un trabajo excelente. También a los técnicos de distintas corporaciones locales que han dado su visión desde la Administración local, una Administración que está muy involucrada y que se ve directamente afectada por el desarrollo de las medidas que contempla este decreto. Y, cómo no, a los técnicos de las distintas sectoriales de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales, que han tenido un papel decisivo en la definición y en el impulso de estas medidas. Y el resultado de todo ese trabajo, de todo ese esfuerzo, ha dado lugar a este decreto ley, que hoy vamos a instar su convalidación y espero que la Cámara lo ratifique por mayoría. La conclusión es que este no es el decreto ley del Gobierno, este no es el decreto ley de un grupo político, este es el decreto ley de las pequeñas y medianas empresas de la región de Murcia, este es el decreto ley de los emprendedores y autónomos de la región de Murcia y espero que así se entienda y se tenga suficiente altura de mira para que sea ratificado esta mañana y con ello poner un cimiento, un paso, un pilar más adicional para garantizar el crecimiento económico futuro de la región de Murcia, para incrementar la competitividad de nuestro tejido productivo con más crecimiento, con más rentabilidad y que eso se traduzca sin duda en más empleo, que es lo que vamos buscando todos. Pero nosotros, cuando hablamos de empleo, proponemos medidas concretas, cuando hablamos de empleo proponemos reformas concretas y espero que esta mañana aquellos que se opongan a estas medidas también pongan encima de la mesa las medidas concretas alternativas a las que nosotros estamos desarrollando y estamos proponiendo con la aprobación de este decreto ley. Un decreto ley que hemos optado por este instrumento legislativo por cuanto las circunstancias económicas estaban sujetas a elementos grandes de incertidumbre desde finales del ejercicio 2015 y principios del ejercicio 2016. Incertidumbres que estaban teniendo una incidencia ya en el ritmo de crecimiento económico y en el ritmo de crecimiento del empleo. Incertidumbre que venía del marco internacional, también del marco nacional y que implicaba acelerar las medidas de reformas que, por supuesto, no acaban aquí y que, como todos ustedes saben, hay grupos de trabajo para profundizar y, si acaso, mejorar incluso algunas de las medidas que siguen contempladas en este decreto ley. Que, por supuesto, el grupo y el Gobierno estamos abiertos a debatir cualquier iniciativa que suponga una mejora siempre que se acredite que los efectos de esa medida suponen una mejora para el desarrollo económico y el crecimiento del empleo. Por eso se optó por la figura del decreto ley, porque había una urgencia. Había una urgencia por combatir la desaceleración del crecimiento económico y había una urgencia por combatir la desaceleración del crecimiento en el empleo. Recientemente hemos conocido que la región de Murcia es la segunda región que más empleo crea de toda España durante los tres primeros meses del ejercicio 2016. Es la primera región que más crece en turismo internacional y que las medidas empiezan a dar su fruto y, como consecuencia de ello, un servicio de estudios tan prestigioso como el del Banco Bilbao-Vizcaya revisó el crecimiento para los próximos meses, colocando a la cabeza de España el crecimiento en la región de Murcia. No por el contexto nacional, porque hay otras regiones que fueron también objeto de revisión, pero a la baja, como, por ejemplo, Andalucía y Extremadura. ¿Cuáles son las tres grandes medidas que contemplan este decreto ley y que, de manera sucinta, voy a pasar a relatar? El decreto ley se basa en tres grandes pilares. La primera es la flexibilización del sector servicio y, sobre todo, en el ámbito del comercio minorista para mejorar su competitividad y su capacidad de generación de empleo. La segunda es sustituir burocracia por responsabilidad empresarial. Y la tercera es modernización y agilización de los trámites administrativos en el ámbito medioambiental. Empiezo por la primera porque también me consta que ha sido objeto de debate suficiente. Incluso ayer había una manifestación en la puerta de San Esteban, convocada por UGT y Comisiones Obreras. Y me consta que el señor Urrarburo estuvo. No fue muy nutrida. Por tanto, no creo que de ahí se puedan extraer conclusiones de que hay un clamor social en contra de las medidas que se están contemplando en este decreto ley. Lo digo para que luego no distorsionemos los mensajes que se tienen que dar. Pero eran datos y eran datos objetivos perfectamente constatables con las personas que tuvimos la ocasión de ver el grupo bien avenido, pero reducido, que estaba en la puerta de San Esteban. ¿Qué es lo que supone, desde el punto de vista de este decreto ley, para el impulso del comercio minorista en la región de Murcia? Se dice que la liberalización y la flexibilización en el comercio minorista no genera empleo. Nosotros proponemos, básicamente, dos medidas. La supresión de horarios. Hasta ahora se puede abrir un máximo de apertura en el comercio de 90 horas semanales. Y el incremento de festivos. De apertura de festivos. Nosotros, en este momento, podemos aperturar 12 festivos al año. Y lo que se propone en este decreto ley es que se incremente a 16 festivos. Si analizamos el CNAE, la Seguridad Social, vinculándolo con las actividades adscritas al comercio minorista, desde el año 2012, que es cuando se hace la reforma de la flexibilización del comercio, de los horarios, del incremento de festivos por parte nacional, y que luego tuvo su traducción y aplicación particular en cada ámbito regional, hay una conclusión que es determinante. Y esto no son opiniones. Estos son datos. Porque yo, cuando oigo hablar a mucha gente que se opone a las medidas del decreto, oigo opiniones subjetivas, pero nunca dan datos. ¿Y qué nos dicen esos datos? Pues esos datos nos dicen, la Seguridad Social, que entre el año 2012 y 2015, el 50% del empleo que se ha creado en el comercio minorista en España se ha creado en la Comunidad Autónoma de Madrid. Que la primera comunidad autónoma que más ha crecido en el incremento de empleo adscrito al comercio minorista ha sido las Islas Baleares, seguidas de Aragón y, en tercer lugar, la región de Murcia, con un incremento del 6,6%. En el año 2012 teníamos 148.000 personas afiliadas, dados de alta, a las actividades adscritas al comercio minorista y terminamos el año 2015 con 164. 10.300 personas más trabajando en el comercio minorista, lo que es la población equivalente a Carasparra. Esos son los datos objetivos. Madrid, que es la región que tiene más liberalizado el comercio, 365 días, 24 horas al día, crea el 50% de todo el empleo que se ha creado en el comercio minorista. Islas Baleares, que tenía liberalización plena de horarios y 16 festivos, lo que estamos poniendo nosotros ahora, incrementa la generación de empleo, que, por cierto, también es la comunidad que más está creciendo económicamente, tiene un incremento de empleo del 10,5%. Si nosotros hubiéramos aplicado al mismo régimen que tiene las Islas Baleares o que ha tenido o disfrutado las Islas Baleares durante los últimos años, 4.500 murcianos más estarían ahora en empleo. 4.500 murcianos que están en el paro por no haber hecho el impulso de la flexibilización en los términos. Y como somos autoexigentes, estamos rectificando y estamos proponiendo. Proponiendo un cambio que estamos seguros que, con los estudios que se están barajando y con las proyecciones de crecimiento económico, estamos seguros que en los próximos cuatro años se van a crear en torno a 11.000 nuevos empleos. Porque lo que estamos hablando esta mañana del decreto no son de prejuicios ideológicos de mayor o menor libertad, sino de generación de empleo. Porque esto, básicamente, se trata de crear empleo. Y este decreto crea empleo para todos los murcianos. En segundo lugar, la gran medida que contempla este decreto ley es sustituir burocracia por responsabilidad empresarial. La supresión, con carácter general, de las licencias de actividad previa, autorizaciones administrativas previa, y sustituirlas por las declaraciones responsables. A finales del pasado año, el Banco Mundial hizo público un informe donde la región de Murcia era el primer informe de esas características porque evaluaban las regiones sobre la facilidad para la inversión y la facilidad para el crecimiento y la creación de empresas. Y Murcia, la verdad, es que no salía especialmente bien parada. De hecho, para crear una pequeña y mediana empresa industrial en la región de Murcia, el periodo medio de constitución, de desarrollo y de implantación era de 245 días contra otras regiones, como puede ser Galicia, que eran de 68 días. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Implantar en todas las ramas de actividad la sustitución de la declaración responsable por la licencia de actividad. Porque confiamos en la responsabilidad de nuestros empresarios. Porque esta fórmula está demostrada que crea riqueza. Porque esta es la fórmula que se están aplicando en las regiones y en los países más avanzados. En los países y en las regiones cuyos ciudadanos tienen mayor renta per cápita. Y aquí no se trata, otra vez, de cuestiones ideológicas y prejuiciosas, sino de beneficiar directamente a los ciudadanos. Si en otras partes del mundo, si en otras partes de España esto funciona, ¿por qué tenemos que renunciar los murcianos a tener las mismas condiciones de competitividad, de igualdad y de facilidad para el desarrollo de los negocios? ¿Por qué tenemos que ser nosotros una traba para nuestros empresarios, para nuestras pequeñas y medianas empresas, para nuestros emprendedores y autónomos? ¿Por qué no le damos las mismas condiciones e igualdad de oportunidades para competir a nivel nacional y a nivel internacional, para crear riqueza para todos y para crear empleo para todos? Por eso estamos pidiendo y estamos implantando las declaraciones responsables, sustituyéndolas y derogando lo que son las licencias de actividad con carácter general. Nueve de cada diez actividades empresariales se van a ver afectadas por esta medida. Esto implica que desde el día que un empresario esté en disposición de tener y poner en marcha su negocio, va a poder generar ingresos para pagar los salarios a sus trabajadores, para poder pagar los gastos fiscales que genere su actividad, para devolver el préstamo a sus entidades financieras. No tenemos derecho, la Administración Pública, a estar cobrando a los empresarios, desde el primer día de estar en condiciones de aperturar su actividad empresarial, a cobrarle impuestos, a cobrarle seguridad social y, sin embargo, no dejarle desde el principio, desde el primer día, a que desarrollen su actividad. Pues bien, a partir de ahora, los restaurantes, las panaderías, las tintorerías, todo tipo de negocio, los pequeños comercios, todo tipo de negocio, van a poder trabajar desde el primer día con la declaración responsable, recuperar y amortizar su inversión. Y el tercer gran bloque es la modificación de los procedimientos administrativos en el ámbito medioambiental. Cualquiera que haya tenido un contacto directo y real con el mundo empresarial se dará cuenta que una cosa es la protección del medioambiente, con la que todos estamos de acuerdo, porque estas medidas no suponen una derogación a la protección del medioambiente y sí, quien lo diga, que demuestre en qué medida afecta la derogación o el ámbito de protección medioambiental, sino lo que se pone de relieve es que había disfunciones en el ámbito de la tramitación administrativa ambiental que estaban suponiendo un verdadero atasco para el desarrollo económico. Hay un informe que es muy elocuente de Greenpeace que habla de la calidad medioambiental y a nivel nacional sitúa a tres regiones con mayor calidad ambiental, que son Madrid, La Rioja y Navarra, y son precisamente las regiones que menos normas han promulgado en los últimos años en protección medioambiental. Por tanto, no tenemos que hablar de muchas normas, sino de mejores normas. Y lo que estamos haciendo ahora es mejorar las normas, quitar la inseguridad jurídica de la caducidad de los ocho años para las inversiones industriales, sin que haya una causa objetiva que modifique las condiciones de concesión de la licencia, garantizar la tramitación en paralelo de las autorizaciones urbanísticas con las autorizaciones medioambientales, regionales y la autorización por parte de las corporaciones locales, porque al final estamos desatascando. No estamos quitando, ni derogando, ni cambiando la protección medioambiental. Eso es mentira. Y quien lo diga lo tendrá que demostrar, porque en este proyecto, como digo, han participado muchas personas expertas en medioambiente que han propuesto este tipo de medidas. Protegiendo el medioambiente, protegiendo el desarrollo allá donde haya que hacerlo, estamos protegiendo el medioambiente. Lo que hoy se va a votar, básicamente, van a ser dos modelos de concepción y de organización de la sociedad. Por un lado, estamos los que creemos en la libertad económica, los que creemos en la iniciativa privada, los que creemos que hay que apoyar al pequeño y mediano empresario, al emprendedor, al autónomo, los que creemos que, al final, la libertad económica siempre trae una mayor calidad de la libertad política y de la libertad democrática. Y lo que pedimos, puesto que está contrastado y acreditado, que donde se aplican estas medidas, sus ciudadanos tienen mayor nivel de vida, sus ciudadanos están con mayor nivel de calidad de vida y con mayor nivel de renta, pedimos y exigimos para los murcianos los mismos derechos y los mismos niveles de calidad de vida que para un madrileño y que para un vasco. Por eso pedimos que se convalide este decreto ley. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Martínez Baños. Gracias, presidenta. Buenos días. Buenos días, saludar a la patronal murciana, también a los colectivos que nos acompañan esta mañana. Señor consejero, señora consejera, me hubiese gustado también saludar en un tema tan importante y trascendente para la economía murciana esta mañana al presidente. Señorías, en primer lugar, quiero manifestar la plena disposición del PSOE, en concreto de su grupo parlamentario, a colaborar con el Gobierno regional en la simplificación de las tareas y procedimientos administrativos y en la eficacia y eficiencia de la Administración regional y local. creemos en la necesidad de simplificar los procedimientos administrativos, en la urgente implantación de la Administración online y en la medición objetiva de la calidad de los servicios públicos. Tengo que anunciarles que el decreto ley 2 barra 2016 no nos gusta ni en la forma ni en el fondo. Por no gustarnos, no nos gusta ni el enunciado, aunque he de reconocer que refleja fielmente lo que representa la protección del medio ambiente y la salud pública para el Gobierno regional y el Partido Popular. Señor Hernández, la Constitución y el Estatuto de Autonomía solo facultan la aprobación de un decreto ley en caso de extraordinaria y urgente necesidad. Presupuesto que no concurre en este decreto ley, ya que no se puede justificar la urgencia por la necesidad de adaptar la normativa regional a las modificaciones producidas en la normativa estatal en materia de medio ambiente, ya que esas modificaciones tuvieron lugar en el año 2011 y 2013. El miércoles 20 de abril, en la presentación del decreto ley, el presidente dijo que estaba consensuado con los agentes económicos y sociales. ¿Con qué agentes, señor consejero? Que nosotros sepamos solo con la CROEN, porque nosotros sí que hemos hablado con mucha gente para recabar su opinión y le digo que mayoritariamente es contraria a su contenido. Señor consejero, ustedes tienen por costumbre hablar solo con una parte de la sociedad y legislar para todos. Las buenas leyes, las que perduran en el tiempo, son las que se negocian con todos y se consensúan. Imponer una ley, como es el caso que hoy nos ocupa, siempre acarrea malas consecuencias. Esta es una ley que se ha aprobado sin la participación de las organizaciones representativas de la ciudadanía, de los ayuntamientos, del Consejo Económico y Social, del Consejo Jurídico, ni de esta Asamblea Regional, que le recuerdo, es en donde reside la soberanía popular. Señor Hernández, ¿le parece a usted razonable aprobar este decreto ley de tanta trascendencia sin la mínima participación de los ayuntamientos, que son los que mayoritariamente tienen que aplicarlo? Nos dicen los alcardes, las alcardesas y los técnicos municipales con los que yo sí que he hablado, que un viernes se encontraron en el Boletín Oficial de la Región de Murcia un decreto ley que tenían que empezar a aplicar el lunes siguiente sin tener ni idea de cómo hacerlo. Una vez leí a Paul Pruman, que, como saben, fue premio Nobel de Economía, que el exceso de regulación es malo para la economía, pero que la falta puede llegar a ser una catástrofe. Señorías, con este decreto ley se pierde el sentido de la precaución e implica una desregulación y falta de control de lo público ante el posible abuso de recursos ambientales. Ya el propio denunciado de la ley da una idea de su objetivo, liberalización y supresión de cargas burocráticas, ni siquiera administrativas, una verdadera declaración histórica de neoliberalismo económico donde se confunde la regulación ambiental con las cargas burocráticas. Es evidente que había que revisar la Ley 4.2009 de protección ambiental integrada, no solo para adecuarla a la legislación estatal, también para evaluar su funcionamiento y analizar los puntos débiles con el objetivo de mejorarla. Es falso afirmar, como ha hecho el consejero y además lo dice la exposición de motivos, que las medidas que se acometen de corte ambiental suponen una serie de modificaciones puntuales a la normativa vigente. Por cuanto, se están modificando nada más y nada menos que 88 artículos de la Ley 4.2009, lo que supone más de la mitad de su articulado, además de modificar una disposición adicional, otra final, añadir una disposición transitoria y modificar sus tres anexos. Señorías, estamos ante una modificación del régimen de protección del medio ambiente sin precedentes en nuestro Estado de Derecho. Nunca, antes, el Estado ni ninguna comunidad autónoma han modificado el régimen general de protección ambiental mediante decreto ley. Señor consejero, estamos de acuerdo en que hay que agilizar trámites y simplificar los procedimientos administrativos, pero con las máximas garantías garantías en la protección del medio ambiente y la salud pública. Ahora voy consejero, tranquilo. Para hacerlo se necesitan medios y no desregulación normativa. Las demoras en su mayor parte no se deben a cargas burocráticas, sino a la falta de medios. Se hizo la Ley 4.2009 sin una memoria económica que permitiera su pleno desarrollo con eficiencia y eficacia. Según el presidente, usted lo ha ratificado, el 90% de las empresas de la comunidad autónoma solo deberán presentar una declaración responsable para poder iniciar su actividad. Anunció que se redoblarán las inspecciones en las empresas para comprobar que los empresarios cumplen con la ley. Señor consejero, ¿con qué medios? ¿Con qué medios, señor consejero? ¿Sabe lo que dicen los alcaldes y los técnicos municipales que no disponen de medios para aplicar el decreto ley y que su aprobación les va a acarrear importantes y graves problemas? Este decreto ley no contiene ningún tipo de estudio ni memoria económica sobre estas necesidades ni prevé las dotaciones necesarias para conseguir esa finalidad, con lo que el decreto ley no garantiza su aplicación ni, en consecuencia, está garantizada la protección del medio ambiente y la salud pública. Señor consejero, este decreto ley en lo referido a la tramitación ambiental casi todo lo remite a la legislación estatal, renunciando a nuestra capacidad de legislar para adecuar las leyes estatales a la realidad de la región de Murcia. El decreto ley obvia la ley de base de régimen local, cuyo artículo 184 bis fija el marco en el que las leyes pueden establecer un régimen de autorización para actividades que sean susceptibles de generar daños sobre el medio ambiente y el entorno urbano, la seguridad o la salud pública y el patrimonio histórico. Señorías, ¿les parece a ustedes razonables que una granja de cerdos de cebo de 999 cabezas o una granja de pollos de 7.999 cabezas puedan iniciar su actividad con solo una declaración responsable? Además, elimina el mecanismo de coordinación entre la comunidad autónoma de la región de Murcia y los ayuntamientos a través de la autorización ambiental única. Señorías, no estamos de acuerdo en suprimir la consulta directa a los vecinos en el procedimiento de autorización ambiental integrada. No es verdad que se garantice la participación de los afectados mediante el trámite de información pública. Señor consejero, en cuanto a las medidas para dinamizar el comercio minorista, me remito a las declaraciones de Pedro Fernández Duque, presidente de la Patronal del Comercio Minorista. Dijo que, textualmente, plantear como línea escogida para promover la dinamización del comercio minorista, la liberación de horarios y la ampliación de aperturas no termina de convencer a nadie y tampoco a FECOAN como patronal. Termino por donde empecé, ofreciendo toda nuestra colaboración al Gobierno regional en la simplificación y agilización de los procedimientos administrativos. Señor consejero, gobernar no es solo tomar decisiones, sino tomar las mejores decisiones, lo que exige un proceso de participación y debate que garantice su acierto y legalidad. Y esto es más exigible cuanto más importantes son las decisiones que hay que tomar. Como esto no ha ocurrido con este decreto ley, el Grupo Parlamentario Socialista va a votar no a su convalidación y solicitamos que se tramite como proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez Baños. Por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra el señor Urralburu Arza. Gracias, señora presidenta. Consejero, consejera, representantes de asociaciones de comerciantes, de sindicatos, de trabajadores del comercio, de asociaciones sociales y medioambientalistas, CROEM, señorías. Hoy nos trae aquí el Gobierno un decreto ley de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la supresión de las cargas burocráticas. Para nosotros este decreto ley se tenía que haber llamado decreto ley de medidas urgentes para la desregulación de la actividad empresarial y de las condiciones de trabajo. No suena igual, no significa lo mismo y es lo que tienen las palabras y el lenguaje, señor consejero. Realmente quieren decir una cosa y hacen otra distinta. Cuando ustedes hablan de liberalización de lo que están hablando literalmente es de desregulación y cuando el Partido Popular pronuncia la palabra libertad alguien va a terminar encadenado. Fíjense cómo cuando reclaman la palabra liberalización de los mercados y la liberalización de las finanzas han conseguido esclavizar a muchísima más gente. Nosotros hemos pedido, llevamos ya pidiendo un tiempo, mayor seguridad y mayor control en la liberalización de los mercados financieros y quieren que ahora desavalemos la liberalización de los horarios comerciales y los permisos para la implantación de empresas sin control previo porque supuestamente vamos a ganar en oportunidades. más bien vamos a abrir un sumidero por el que se van a colar todos nuestros derechos. Permítannos que seamos escépticos con esta propuesta. Nos da que cuando se gana en desprotección pierde siempre el más débil o el trabajador la trabajadora más en precario o bien los comerciantes las pequeñas y medianas empresas y especialmente el medio ambiente. Señorías, decía la semana pasada el director editorial de la verdad que nadie se puede oponer a un decreto de simplificación administrativa máxime cuando, dicito textual, generar empleo busca generar empleo y riqueza sustituyendo muchos trámites burocráticos por una declaración responsable. Es difícil oponerse a una afirmación así. Pero al mismo tiempo reconocía y esta es la parte fundamental de su reflexión que la realidad cultural administrativa y empresarial de nuestra comunidad autónoma cito textual asusta visto el escaso celo en algunos casos de quienes deben inspeccionar el cumplimiento de la ley y lo secundario y lo relativo que parece esta cuestión para las organizaciones empresariales. Compartimos esta reflexión. Es cierto que en este país la cultura de la prevención regulatoria ha provocado un exceso de normas y de requisitos que ralentizan los procedimientos administrativos y convierten la burocracia en un problema para ejercer los derechos de la ciudadanía. Es cierto la normativa debe reducirse y debe ser más clara. Las administraciones públicas deben trabajar más y mejor y facilitar las cosas pero modernizar la administración no es desregular las condiciones de implantación de empresas. Aún queda muchísimo que hacer. Quiere propuestas mejora de la difusión y el acceso a la información digitalización de los datos que no tengan que presentar tanta información y tantas veces mejora de las operativas de tramitación y por supuesto mejora también del personal que está tramitando los expedientes. lo hemos dicho lo hemos dicho se está diciendo esto y al mismo tiempo se ha liquidado la dirección general de medio ambiente que es precisamente la que más atasques tiene en materia de expedientes empresariales. Sinceramente tienen que reconocer que no están mejorando las normas literalmente las están eliminando están eliminando las normas están eliminando toda la política de precaución de acreditación y de control en la expedición de licencias y eso con la cultura de 21 años de gobierno del Partido Popular en esta región nos preocupa muchísimo porque van a ser los mismos que llevan muchos años dos décadas haciendo la vista gorda haciendo la vista gorda acostumbrados al compadreo y a los tratos de favor y a la permisividad con muchas con muchas empresas. Sí señores piensen en Seseña ¿qué ha ocurrido en Seseña? 25 25 años de irregularidades 25 años de prohibiciones legalizaciones y legalizaciones y detenciones y ahí tenemos y ahí tenemos lo que ha ocurrido en Seseña una catástrofe medioambiental muy semejante a la que se ha producido en otras muchas comunidades autónomas y también en la región de Murcia podemos hablar de Habanilla hablaremos de Habanilla y podemos hablar también por ejemplo de la bahía de Pormán no se puede ser tan poco ambicioso y tener tan baja consideración con nuestro medioambiente señor consejero la legislación básica estatal supone en materia ambiental un mínimo a partir del cual las comunidades autónomas tienen la obligación de desarrollar mecanismos de protección específicamente adecuados a sus características propias y ustedes lo limitan exactamente a la protección estatal no podemos aceptar que la autorización ambiental integrada tenga carácter indefinido sin revisión o caducidad ni nos parece adecuada la eliminación del carácter prescriptivo del informe de compatibilidad urbanística o las autorizaciones perdón en las autorizaciones ambientales sectoriales ni la pérdida de su carácter obstativo y el silencio positivo en la tramitación de la autorización ambiental integrada tampoco nos parece que el inicio de la actividad pueda ser previo a la concesión del informe de las entidades colaboradoras de la administración ni podemos aceptar la eliminación de la consulta obligatoria a los vecinos es una falacia señor consejero como se afirma en la exposición de motivos que las medidas medioambientales sean modificaciones puntuales usted lo ha dicho aquí 88 artículos de la ley 4.2009 88 artículos que es más del 50% además de una disposición adicional una disposición final una disposición transitoria y tres anexos de la ley pero lo que es más grave señorías desde nuestro punto de vista este decreto viola el principio de precaución que es el que debe guiar toda política y normativa medioambiental señorías ha costado muchísimo tiempo llevar a la política ambiental de una concepción de final de tubo a una concepción de control previo luchar contra los efectos de la contaminación al tratar de evitar la contaminación pasar de un modelo en el que la actuación pública se producía cuando aparecía el problema a un modelo en el que la actuación pública se centra en prevenir que ocurra el problema y esto nos lleva también a la propia precaución en materia de salud este decreto ley infringe la ley 33 2011 general de salud pública donde dice claramente que el concepto de la salud ambiental exige la evaluación del impacto sobre la salud de cualquier actividad industrial o productiva por eso somos escépticos señor consejero apostamos por la reducción de las cargas burocráticas claro que sí pero no así no podemos confundir el principio de precaución con la trapa burocrática esta es una confusión claramente perversa no podemos aceptar además que lo hagan por decreto ley esto es llegar a la anarquía por decreto ley es como el disparate máximo la imposición de la falta de democracia y además llegar y llevar a la anarquía en la regulación de nuestros procedimientos de actividad económica después de 21 años en el gobierno no podemos entender tanta urgencia es que parece que ustedes no llevan gobernando 21 años esta comunidad autónoma no han pedido informes al consejo jurídico no han pedido informes al consejo económico social no han hablado con los agentes sociales con las organizaciones medioambientales con las organizaciones de comerciantes no han hablado con la federación de municipios no han tenido contactos con los autónomos perdone señor consejero nosotros hemos visitado durante las últimas semanas a todos estos colectivos y todos nos han dicho que no les gusta no les gusta el decreto no les gusta el decreto ley así no quieren que se reforme esta estas cuestiones tan fundamentales es verdad que han contado con la croen es más la croen reconoce que prácticamente ha escrito el decreto ley la patronal por tanto responde a unos intereses muy concretos muy claros que son fáciles de identificar decretar por decreto legislar por decreto ley señor consejero es utilizar la excepción como norma lleva ya su gobierno el gobierno el señor Pedro Antonio Sánchez seis decretos leyes en diez meses va a superar el récord de balcárcel desde el origen de la crisis económica son demasiados y no es una no es una materia esta que podamos regular de este modo por imposición por imposición con respecto a los horarios bien usted ha hecho aquí un juego jocoso sobre cuántos trabajadores y trabajadoras estaban ayer en la puerta de San Esteban manifestándose en contra legítimamente en contra de la deregulación de los horarios comerciales son 55.000 trabajadores y trabajadoras en esta región el 18% de ellos tienen contactos indefinidos a tiempo parcial el 34% de ellos temporales a tiempo parcial esa es la precariedad y ustedes quieren ampliar aún más la precariedad y se extrañan de que no vayan a manifestarse en las puertas de San Esteban es muy difícil señor consejero aceptar este lenguaje es muy difícil que nos jueguen con las comparaciones con Navarra con el País Vasco o incluso con Madrid termino ya no vamos a convalidar este decreto ley señor consejero y vamos a solicitar su tramitación como proposición de ley porque gobernar es algo más que tomar decisiones por decreto gobernar es procurar la socialización de esas decisiones la democratización de esas decisiones y que esas decisiones sean las más compartidas y las mejores posibles queremos un debate público sobre las medidas aquí propuestas un debate democrático claro para que los problemas que reconocemos entre todos y entre todas y también lo hemos reconocido desde Podemos problemas de trabas burocráticas de limitación también en la tramitación de los expedientes se puedan solucionar pero no desde luego señor consejero desregulando nuestra normativa y no eliminando la protección a los derechos laborales y a los derechos de las pequeñas y medianas empresas y los derechos medioambientales muchas gracias gracias señor Urralboro por el grupo parlamentario ciudadanos partido de la ciudadanía tiene la palabra el señor Fernández Martínez señora presidenta señora consejera señor consejero señorías público asistente muchas gracias por asistir a este debate señores del gobierno de Pedro Antonio Sánchez como les gusta denominarse vuelven a saltarse a esta asamblea a la torera presentando un decreto ley en una actitud totalmente irresponsable jugando con una cuestión de vital importancia para el tejido productivo el empresariado regional debería tomar buena nota sobre quien está defendiendo sus intereses ustedes hoy no pueden sacar pecho los que han mantenido una situación límite que justifica esta solución urgente han sido ustedes llevan 20 años manteniendo una administración decimonónica una administración que tenía que haberse ido mejorando paulatinamente y no tratar de hacerlo de golpe el 20 de abril publicaron este decreto ley volviendo a utilizar la puerta de atrás ya que solamente han contado con una parte del empresariado pero no ha tenido más participación no han contado con los ayuntamientos ni con el consejo jurídico ni con el CES ni tan siquiera con su dirección general de medio ambiente seguramente no hemos coincidido en las personas con las que nosotros hemos contactado y hemos preguntado seguramente porque usted nos acaba de decir que todo esto se había hecho y todo esto se había consensuado en definitiva como vienen haciendo nadie si con nadie han contado siguen actuando como si mantuvieran aquella mayoría aplastante de antaño y les pedimos por favor que recapaciten y piensen en este decreto ley se establecen modificaciones a 10 leyes de muy distintos ámbitos ley del comercio minorista ley del turismo de la región de Murcia ley de protección ambiental integrada ley de industria normas básicas de seguridad minera energías renovables y ahorro de eficiencia energética proyectos estratégicos simplificación administrativa de evaluación de los servicios públicos medidas tributarias simplificación administrativa y en materia de función pública ley del estatuto del presidente del consejo de gobierno ley de organización de régimen jurídico de la administración pública ley de asistencia jurídica señorías más de 10 leyes se ven modificadas por este decreto ley y no obstante seguimos teniendo un problema al que ustedes no dan solución con este decreto ley son las más de 20.000 empresas que no tienen licencia de actividad en nuestra región algunas de ellas con más de 20 años de antigüedad con más de 100 trabajadores y con importante volúmenes de facturación tanto dentro como en el exterior y que suman importante porcentaje del PIB regional señorías señor consejero ¿cuándo van a abordar este problema? ¿cuándo se va a llegar a esta solución? Estos empresarios esperan tener el mínimo atisbo de esperanza para no sufrir con la amenaza de cierre porque están siempre en precario y siempre pueden tener esa amenaza eso es lo que también les pedimos que solucionen señores diputados he tenido muchas reuniones con jóvenes emprendedores con pequeños empresarios y personas con ideas y la mayoría no pedían dinero la mayoría no necesitaban dinero los emprendedores son ingenieros abogados economistas peluqueros mecánicos etcétera pero lo que no son en el 99% de las ocasiones es administrativo contable gestor etcétera por lo que desconocen las gestiones en cuanto a contabilidad fiscalidad laboral etcétera que requiere la gestación de un negocio o una pequeña empresa lo que más solicitan estos empresarios estos emprendedores es ayuda en la gestión y acompañamiento en los trámites administrativos o que alguien les ayude a solucionarlos un amigo me indicaba que había tardado cuatro horas cuatro en construir en constituir perdón una empresa de carácter tecnológico en Inglaterra cuatro horas para poder empezar a facturar comprar y vender en todo el mundo no se han dado cuenta todavía de que estamos en un mundo globalizado al que llegamos tarde lo importante quizás no es llegar tarde es darnos cuenta y al menos llegar otro me indicaba que está realizando los trámites para abrir un restaurante en Londres y que creía que en 15 días lo podía poner en marcha con todos los permisos contrataciones y documentación necesaria para su apertura en Cartagena la licencia la lleva le había llevado más de nueve meses en cuanto al decreto lo que más hincapié han realizado en prensa es en la libertad de horarios comerciales ampliación de a 16 los días festivos del año agilización de trámites etcétera pero señorías lo verdaderamente importante para ciudadanos es la sustitución de la autorización previa por la notificación responsable de inicio de actividad que debería ir acompañada con todos los proyectos estudios y documentación necesaria como si de una licencia se tratara pero que el empresario dice o indica que la actividad se adecua a lo que se indica en los documentos correspondiente a la administración la inspección y verificación de que ello es así para ello le solicitamos que doten de medios suficientes y que solucionen y que trasladen no les decimos de que amplíen plantillas pero si se puede hacer una reestructuración de la administración para que esos funcionarios se dediquen a la inspección y control y verificación de que se están llevando a cabo las medidas proyectadas en su establecimiento como ustedes lo saben en nuestro pacto de investidura del candidato del partido popular el punto 4 establecía el compromiso por la reactivación económica indicando expresamente en su punto 2 reducir las trabas burocráticas y administrativas autónomos pymes y emprendedores también lo pueden encontrar en nuestro programa electoral tanto a nivel local autonómico y nacional la simplificación administrativa la consideramos vital y aún aunque volvemos a incidir no estamos de acuerdo en la urgencia ni en la forma extrema de este decreto ley vamos a votar favorablemente su convalidación solicitando que se tramite como proyecto de ley para proceder a las rectificaciones y enmiendas que no han solicitado desde varios de los colectivos afectados y a los que ustedes señorías no han consultado no tienen que tener miedo a las enmiendas seguro que enriquecerán pero no desvirtuaremos el espíritu de este decreto nosotros se lo garantizamos este será el cauce democrático correcto que sí dará seguridad jurídica muchas gracias señorías muchas gracias señor fernández martínez por el grupo parlamentario popular tiene la palabra el señor ortuño soto muchas gracias señora presidenta colectivos que nos acompañan esta mañana miembros de croe señorías recuerdo que en una de mis primeras intervenciones en esta cámara ya expuse esta idea los ciudadanos nos han puesto aquí para dar voz a sus inquietudes y ayudarles a resolver sus problemas y sigo firme en el pensamiento de que soy el portavoz de las necesidades que mis vecinos que nuestros vecinos los ciudadanos de esta región nos han transmitido en esta línea de trabajo en este estar continuamente en contacto con los murcianos con asociaciones con trabajadores y empresarios de nuestra tierra nos han dado a conocer muchas preocupaciones relacionadas de una forma directa con la administración pública y la burocracia que esta relación conlleva señorías el decreto ley que hoy presentamos en esta asamblea es la constatación de que el gobierno de Pedro Antonio Sánchez avanza sin descanso para lograr que Murcia se convierta en el espacio de mayor libertad económica de la cuenca mediterránea la idea con la que trabajamos en el partido popular es detectar las necesidades fijar los objetivos y entonces y solo entonces desarrollar políticas serias y eficaces que satisfagan las necesidades de la mayoría de los ciudadanos en este caso concreto son claros los objetivos que se pretenden con este decreto ley el primero de ellos y más importante es reducir la tasa de paro por debajo del 15% señorías a las familias debe llegarle la recuperación en forma de más empleo de más oportunidades y de menos impuestos y en eso se sigue trabajando como demuestra este decreto ley por cierto unos impuestos que el gobierno de Pedro Antonio Sánchez ya rebajó desde el minuto uno ahí tenemos el ejemplo del impuesto de sucesiones con una bajada del 50% y que será eliminado al final de esta legislatura las políticas reformistas del gobierno de Pedro Antonio Sánchez comienzan también a dar resultados en lo que a la reducción del paro se refiere somos la segunda comunidad autónoma con mayor ritmo de creación de empleo en nuestro país un dato con el que evidentemente no nos conformamos queremos más y queremos aumentar la población ocupada en la región de Murcia hasta los 620.000 empleados y para lograr esos números es necesario que situemos la población cualificada en la región por encima del 35% en resumen queremos aumentar esa población ocupada reduciendo la tasa de paro por debajo del 15% aumentando la población cualificada y reduciendo la temporalidad en el mercado laboral señores de la oposición no se pretende desregular nada creo sinceramente que no han entendido este decreto ley para el partido popular en el ámbito económico y empresarial hay tres objetivos y tres ejes que son básicos la simplificación administrativa la reducción de impuestos y la disminución del peso del sector público y todo ello para dinamizar el sector económico e incentivar la creación de empleo una vez fijados esos objetivos tenemos que saber cómo poder llegar a ellos la comunicación directa y fluida que mantenemos con los distintos agentes económicos y sociales da resultado y ese resultado no es otro que las medidas que reúne este decreto ley que hoy se ha presentado en esta cámara un decreto que ha tenido y es fruto de una gran aportación de la sociedad murciana de asociaciones organizaciones colectivos y empresarios y digo fruto de la participación ciudadana y aquí quiero hacer un inciso porque algunos de ustedes han criticado que hayamos utilizado la fórmula del decreto ley pero en el partido popular entendemos que el empleo la reducción de trámites para facilitar inversiones y el bienestar de los murcianes no tiene espera cuando ustedes plantearon modificar la ley electoral ¿con quién consultaron? ¿con el CES? ¿con la Federación de Municipios? ¿con el Consejo Jurídico? un poco más de coherencia señores un poco más de coherencia la región de Murcia tiene que pasar a ser un territorio un lugar de oportunidades donde no se pierda ni una sola idea buena como dice nuestro presidente y para eso tenemos que actuar como se está actuando en el Gobierno con valentía con contundencia y con rapidez expondré a continuación brevemente las líneas básicas sobre las que se desarrolla este decreto ley la primera de esas líneas incide en la dinamización del comercio minorista una línea que pretende reactivar el comercio a través de la libertad de horarios ampliando el número de efectivos de apertura al año más efectivos abiertos para estimular la demanda incentivar el consumo y generar actividad económica y aquí no estamos inventando nada como bien ha explicado el consejero estamos intentando mejorar lo que ya funciona en otras comunidades autónomas porque la comunidad de Madrid es la que más empleo crea en el sector del comercio gracias a la liberalización de horarios pero además todas estas medidas señores de la oposición van a llevar aparejadas un plan de inspección tenemos la necesidad de crear más empleo pero que ese empleo ha de ser de más calidad y más estable y por eso vamos a luchar y vamos a poner todas las medidas de control que sean necesarias otra de las novedades de este decreto es que los particulares podrán poner en alquiler sus viviendas como apartamentos turísticos de esta manera se permite que esos particulares también colaboren en un sector clave además de poder ayudar a mejorar la calidad de servicios y la promoción de la región una de las mayores reclamaciones del sector industrial es la supresión de las trabas burocráticas mejor que la definición que dio nuestro presidente en su discurso de investidura no la voy a dar yo y así que le cito textualmente la intención de nuestro presidente que con este decreto ley se hace realidad vamos a apodar decía el presidente el entramado normativo regional para ponerlo al servicio de la creación de empleo y acabar con la carrera de obstáculos burocráticos a la que en demasiadas ocasiones se enfrentan empresarios emprendedores y autónomos en este decreto ley y dentro de esa poda se sustituye la licencia por la declaración responsable esto supone pasar de plazos de hasta cuatro meses a poder empezar a funcionar a partir del día siguiente señorías unas 12.000 empresas podrán beneficiarse de esta medida repito 12.000 empresas de esta región se van a beneficiar con esta medida otra de las iniciativas novedosas es que 9 de cada 10 actividades no requerirán de licencia municipal previa y podrán iniciar su actividad presentando únicamente una declaración responsable esto supone por ejemplo que una empresa de tapizado de yecla que antes necesitaba una licencia previa al funcionamiento de la actividad que podría tardar entre 3 y 6 meses ahora podrá ponerse a funcionar con una mera declaración responsable en 24 horas señor Fernández su amigo del restaurante de Londres aquí en Murcia con este decreto ley podría abrirlo al día siguiente y me voy a detener brevemente en el apartado de las trabas medioambientales tres son los tipos en los que clasificamos a las empresas por su incidencia medioambiental alta media y baja en la primera de ellas simplificamos el procedimiento adaptándolo a la normativa estatal sin añadir ningún requisito más en cuanto a las actividades con una incidencia ambiental media se abandona la autorización ambiental única separando de la solicitud de licencia municipal que vuelve a realizarse directamente ante la administración local reduciendo el plazo en torno a seis meses y el resto de actividades catalogadas con una incidencia ambiental baja incluirán al 90% del total de las empresas de la región que a partir de ahora solo deberán presentar también una declaración responsable es decir en todas aquellas actividades que no se consideran nocivas o que puedan tener un alto impacto en el medio ambiente o en la salud pública se sustituye la licencia por la declaración responsable señorías la nueva regulación garantiza la protección ambiental luego señor Martínez Baño dice que usted ha hablado con no sé quién al respecto de luego yo permítame que al menos lo ponga en duda es un decreto es un decreto en el que sustituimos burocracia por responsabilidad empresarial es decir menos papeles a cambio de más confianza en la responsabilidad del empresario estableciéndose por supuesto los controles a posteriori que sean necesarios esto de la declaración responsable es algo que funciona cuando hacemos la declaración de la renta si funciona en un ámbito tan delicado y tan sensible porque no va a poder funcionar en otros señorías el 80% de los negocios de esta región se van a beneficiar de las medidas de este decreto repito el 80% de los negocios de esta región porque en resumen les diré que es este decreto ley es fruto de un gobierno que toma decisiones valientes y reformistas este decreto ley es fruto de un gobierno que está dando pasos firmes y decisivos este decreto ley es fruto de un gobierno abierto que apuesta por la co-decisión como una nueva forma de hacer política y este decreto ley es el resultado del acuerdo y del diálogo con agentes económicos y con agentes sociales estamos convencidos que además va a marcar un antes y un después y que va a ofrecer mejores medidas y herramientas normativas para crear empleo estable y de calidad en la región de Murcia convirtiéndonos en un espacio además más atractivo para invertir con este decreto ley nuestra comunidad autónoma se convertirá en un espacio de más libertad económica de más oportunidades y de más empleo libertad económica la que defiende el grupo parlamentario popular frente al intervencionismo que al parecer defiende los grupos de la oposición señor Urralburu cuando usted habla de libertad le recuerdo que solo encadenan en Venezuela por cierto por último y para finalizar les pido de verdad en un último intento responsabilidad y que respalden y que respalden sin peros este decreto de simplificación administrativa si deciden que se tramite como un proyecto de ley se crea un escenario de incertidumbre y de inseguridad porque habrá emprendedores habrán empresarios que probablemente hasta que no conozcan el texto final de la norma no pongan en marcha sus negocios y sus empresas y eso puede suponer un claro parón a los proyectos de inversión empresarial en nuestra región desde luego no tiene sentido no tiene sentido que sea el gobierno del Partido Popular el que elimine trabas y que sean los grupos de la oposición en esta cabana los que se dediquen a poner pegas sinceramente no hay tiempo por favor vaya terminando señor Arturo señora presidenta no hay tiempo que perder si queremos aprovechar el carro de la recuperación económica muchas gracias gracias señor Arturo pasamos a la votación de la convalidación en su caso del decreto ley 2 barra 2016 de 20 de abril de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la supresión de cargas burocráticas votos a favor 24 votos en contra 19 18 18 abstenciones 0 por tanto en consecuencia queda convalidado el decreto ley 2 2016 de 20 de abril de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresaria y del empleo a través de la liberalización y de la supresión de cargas burocráticas dado que tres grupos parlamentarios el grupo socialista el grupo podemos y el grupo ciudadano han manifestado de modo expreso a lo largo del debate su deseo de que el decreto ley se tramite como proyecto de ley vamos a proceder por tanto de nuevo a la votación para ver si se tramita como proyecto de ley votos a favor de su tramitación como proyecto como proyecto de ley 22 votos en contra 20 abstenciones cero por tanto resultado de la votación se acuerda en su caso la tramitación del decreto ley 2 2016 de 20 de abril como proyecto de ley recuerdo recuerdo que procede ahora la apertura de un plazo de 15 días para la presentación de enmiendas parciales y el posterior debate en la comisión correspondiente con exclusión eso sí de la presentación de enmiendas de totalidad y damos por finalizado este trámite pasamos al punto 2 gracias